Radio Esperanza ¿Qué tal amigos? Les habla Laura Gema Flores García. Dedico este video a Radio Esperanza, a todos los almantinos que lo escuchan y sobre todo a mi amigo Jaime. Jaime, te felicito por todo el trabajo que has hecho durante todos estos meses de preservar la cultura salmantina. Yo soy una salmantina de corazón. Nací y crecí en Salamanca. Salía hace muchos años de Salamanca, pero cada año regreso. Cada año regreso en fiestas importantes. Regreso para la Semana Santa, regreso para los días de invierno, para las navidades y los años nuevos, regreso para el verano, y siempre regreso para llenarme de vida, para llenarme nuevamente de ánimos, para caminar en la vida. Para andar por la vida como yo he andado, se necesita invocar esos recuerdos de la niñez, invocar las amistades que me forjaron un carácter, invocar el amor de mi madre que me forjó valores, que me forjó una ética, tanto como persona, como profesionista. Y a pesar de que me alejo tanto, siempre tengo buenos recuerdos de Salamanca, y he podido trabajar cosas sobre Salamanca. He podido trabajar sobre su biblioteca Agustina, he podido trabajar sobre el simbolismo de la arquitectura, y de una serie de cosas que nos han legado el arte como mexicanos. Yo les deseo que hayan tenido una hermosa Navidad, y que tengan un próspero Año Nuevo 2022. Salamanca tiene muchas cosas que dar, y muchas cosas que heredar. Nosotros como salmantinos, tenemos el deber de cuidar nuestro patrimonio, de cuidar nuestras costumbres, de cuidar nuestra gastronomía, de preservar nuestras especies, de preservar también nuestra salud, de preservar lo que somos en sí, hombres y mujeres de carácter, de trabajo, de emprendeduría, para permitir que este pequeño nido del Bajío guanajuatense que es Salamanca, siga conservándose, pero siga fortaleciéndose cada día, para que los hijos, nuestros hijos, y los hijos de nuestros hijos, crezcan en un ambiente sano. Radio Esperanza